¡Hou! 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 ¡Feliz Navidad! ¡Época de fiestorros y comilonas! No sé qué festividades celebraréis cada uno. Papá Noel, Reyes Magos, Hanukkah... Pero en cualquier caso, tengo un regalo para vosotros. Una crítica que muchos estabais esperando. Street Fighter, la leyenda de... ¿Qué es esto? ¿Street Fighter, la leyenda? ¿Qué pasa con esta gente? ¿No saben ni ponerle bien el nombre a una película? ¿Os parecía muy largo y no os apetecía terminar de traducirlo? No me lo puedo creer. Estoy en el prólogo de la crítica y ya estoy cabreado. Mal empezamos. Ante todo, una cuestión. Esta película no tiene ninguna relación con la anterior adaptación de Street Fighter. ¡Por supuesto! La trama sirve de precuela al primer videojuego, contándonos la historia de Chun-Li. Es decir, que lo podrían haber llamado perfectamente Street Fighter Orígenes Chun-Li. A lo mejor así se hubieran molestado en traducir el título al completo. Hacer una adaptación de este juego no exige mucho, solo dos detallitos. Que respete lo máximo posible el original y que tenga buenas hostias. O en tantas otras ocasiones parece que es pedir demasiado. La historia de Street Fighter no es demasiado complicada, por lo que hacer una adaptación no resulta para nada complejo. Solo tienes que respetar dos cositas en cuanto al trasfondo y ya está. Hay cantidad de huecos que permiten una gran flexibilidad a la hora de escribir el guión. Pues los guionistas una vez más han decidido tocarle los huevos y ponerse a reinterpretar la historia como les sale de los cojones. Uno pensaría que con menos personajes no tendrían problemas. No está Ryu, ni Ken, ni Gile, ni Blanca. De los principales aparte de Chun-Li están Balrog, Vega y Bison. Junto a un puñado de personajes de la saga alfa. Vamos a ver cómo los han arruinado uno por uno. Empecemos con la prota. Chun-Li no es agente de la Interpol, sino una pianista que vive en una mansión de lujo en Hong Kong. ¿De dónde habrán sacado la idea de hacerla pianista? ¡No lo explico! Lo más parecido a las teclas de un piano que ha tocado Chun-Li eran los dientes de sus rivales. Su padre tampoco es un agente de la Interpol, sino un hombre con... ...contactos. No iban a explicar bien el significado de esto. ¿El tío regentaba un club de alterne o qué? ¿Qué significa que tiene contactos? Me da la impresión de que también era mafioso, pero que no nos lo quieren decir para que no nos caiga mal. Por fallar, fallan hasta en su origen. En la película es medio china, medio americana, en lugar de china del todo. Lo que sirve para explicar por qué han elegido de actriz a la canadiense Kristen Crowe. De verdad que no podían haber hecho peor elección. Su papel de Lana Lang en Smallville me resultaba tan cargante que fue un alivio cuando por fin se la quitaron de la serie. Siempre tan ñoña, siempre con... No me extraña que en esta versión de Street Fighter hayan hecho de Chun-Li una pija. Es el papel que más le va. En Smallville también iba de princesita, solo que aquí sí tiene pasta. El siguiente concursante es Gen. El primer fallo no necesita explicación, se ve a simple vista. En esta versión es un ex criminal en lugar de un ex asesino, para que no resulte tan polémico. Con el videojuego es el que se encarga de enseñar a Chun-Li a pelear como una profesional, con esas perlas de sabiduría del tipo... Como ya no es viejo y enfermo, no busca morir combatiendo como en el videojuego, sino a defender a los inocentes. Por eso forma un grupo, la Orden de la Teraraña, que está compuesto por él mismo, Chun-Li, y las marujas del barrio. ¡Qué pedazo de grupo! No me extraña que la Orden tenga tan pocos componentes, con lo que se sobra el tío en las pruebas de entrada. A Chun-Li le pide nada menos que ver como Bruce Wayne en Batman Begins, que deje su mansión y su riqueza para vivir en los bajos fondos de Bangkok en plan mochilera. Claro que cualquiera lo diría, con ese pelo apenas despeinado y cambiando de modelito cada día. Más tonta es ella por aceptar, me hay que tragar con eso de me verás cuando yo quiera. Este tío es tan chulo que se permite el lujo de contactar con Chun-Li mediante un cacho papiro antiguo que debe haber costado una pasta. ¿No habría sido más fácil una llamadita de teléfono, una cartita o un email? No, eso está por debajo del gran gen, señor de la Orden de la Telaraña. ¿Sabéis quién es este? Charlie, así que tú eres el amigo de Gail. Efectivamente, el amigo del alma del Marine Puncarra. Aquí no es Marine, sino el agente más chulo de la Interpol, el único capaz de ser más vacilón que gen. Vamos, cuando le ves por primera vez te entran unas ganas terribles de volarle las piernas con una escopeta. Y no se acuento de que es tan chulo el tío, siendo el peor policía del departamento. El tipo necesita ayuda de la princesita de los bajos fondos para resolver el caso, que debe saber de crimen organizado lo que el papa de sexo. Precisamente eso es lo que sabe Charlie de artes marciales. Cero, no pega ni una triste patada en la película. Qué lástima que no le maten al final como ocurre en el juego. El siguiente personaje es Maya, un agente de homicidios de Bangkok que ayuda a Charlie en su cruzada contra Bison, y de paso le pone bruto. Eso viene muy bien, así el tío tiene menos tiempo para ponerse chulo. Cumple con su objetivo, que es alegrarnos la vista. Sólo tiene un inconveniente, y es que no existe en el universo de Street Fighter. Con todas las peñas que tienen para elegir, ¿de verdad que era necesario inventarse un personaje? Podrían haber dicho que era Kami y haberse quedado tan panchos, es lo que han hecho con Chus Lee. A esta tía que no ha aparecido en ningún juego le dan protagonismo, y luego a Rose la hace desaparecer tres veces en toda película, pero sin magia ni pollas. Se limita a ser la hija de Bison, contradiciendo, una vez más, al videojuego. Y llegamos a mis favoritos, el trío calavera. Balrog, Vega y Bison. De primero no tengo nada que objetar, han cogido a Michael Clarke Duncan, que es perfecto para el papel. Es la mano derecha de Bison, y aunque le gusta más disparar que tirar de nudillos, no les ha quedado mal del todo. Vega, sin embargo, tiene casi menos protagonismo que Rose. Es el asesino favorito de Bison. No te dice nada de por qué va con esas pintas, y aparece tres veces en toda película, antes de que la princesita se lo cruja en menos de un minuto. Eso le pasa por querer imitar al señor Han de Operación Dragón. Pero si Vega era un despropósito, entonces mejor no hablamos de Bison. Primero, las pintas de metrosexual que me lleva. ¿Dónde se ha visto que Bison sea rubio, con los ojos azules y vestido de Armani? ¿Qué ha pasado con su clásico uniforme militar? Parece ser que no casaba con la nueva imagen de mafioso que le han querido dar en esa película. No quedaba creíble. Igual que cuando más adelante dicen que Bison se libró de su lado bueno realizando un ritual en unas cuevas místicas. Sí señor. Eso es realismo de cojones. ¿Y para qué Gran Plan Malévolo necesitaba librarse de su bondad? ¿Para conquistar el mundo? ¿Para destruirlo? ¿Para ser eterno? No. Su Gran Plan Malévolo es convertirse en un especulador urbanístico con el objetivo de destruir los barrios bajos de Bangkok y construir en su lugar viviendas de lujo. ¡Oh, qué malo es! A ver si los demás supervillanos aprenden de T. Bison. ¡Tú sí que eres maligno! Sí, claro. Idioteces como estas pueblan la película, como en esa escena en la que Chun-Li descubre a compañía tapadera de Bison navegando por internet en un cibercafé. Algo que no consiguió el super poli en tres años. O mi momento favorito, cuando la policía se entera de que la compañía tapadera es el edificio que tienen justo enfrente. Yo me imagino a los bandarras espiando a los maderos con prismáticos y antenas direccionales. ¿Y qué hay de las peleas? Pues que para llamarse Street Fighter no hay mucho fighting. Se dan de toñas cada media hora y acaban en un parpadeo. Además aquí nadie usa sus movimientos especiales. Charlie y Balrog se limitan a pegar tiros. Gen da golpes genéricos y crea kamehames durante sus sesiones de Tai Chi. Vega se limita a dar zarpazos y el único ataque especial de Bison son las órdenes de desahucio. Chun-Li es la única que utiliza su repertorio. Y no entero, le falta el golpe más importante. Mi conclusión es que con esta versión han logrado un nuevo hito. Acerca de Street Fighter de Van Damme parezca un peliculón. Aunque era cutre, al menos te da la impresión de que no se la tomaban en serio y entretenía, cosa que esta no consigue. Los de Chun-Li han ido de serio y se han caído con todo el equipo. Esta peli es un petardo infumable. Pasad de las películas y seguid con los juegos que os traerá más cuenta. Lo único que lamento es que la próxima película va a ser la leyenda de Ryu. Chicos y chicas, gracias por haberme acompañado durante el año 2009. Os deseo un feliz 2010. Valoración final. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!